Música 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 Mucho más de mi amor Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañanme sin llorar Solo sufrimiento de mi vida Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin llorar No te estoy a hacer todo Yo te sigo amando No te estoy a hacer todo Yo te sigo amando Y que mi cariño no supiste amar No te estoy a hacer todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!